Música Oye abuelita, don Pancrancio estaba tomando en la esquina y dice que vio llegar una camioneta de federales a la casa de la vecina Si, fíjate que yo en el molino me encontré a doña Francisca pero no me habló de federales, me dijo que eran del ejército Pues yo ahorita que salga voy a preguntarle a doña Josefina porque ella siempre sabe lo que pasa por aquí Música Oiga doña Josefina, usted no sabe sobre el chisme que hay de la vecina Sabes, yo me enteré que anda con uno de la estatal y creo que es de Arantepacua Abuela, ya hablé con doña Josefina, ella dice otras cosas dice que es del estatal y que su familia es de Arantepacua Pues fíjate que ahorita pasó Tía Rosa y me dijo que no era estatal ni federal ni del gobierno era de la Marina ¿De verdad abuela? Si, ella dijo que su familia era de Lázaro Cárdenas y que se conocieron en la costa La verdad, yo creo que andaba en malos pasos Su mamá no la debe haber educado bien desde que don Anastasia se fue para el otro lado No hay hombre que las cuide Ya, Tonia, deje de echar su mitote y vaya a echar tortilla pues Oigan, ¿saben que la vecina anda con uno de la Marina? Si, pues yo me enteré de eso y pues es mal ejemplo para nuestras hijas ellas pueden agarrar ese camino también Hay que llamar a la ronda para que vea lo que está haciendo esta mujer Yo le voy a hablar en la ronda porque esto no me está gustando Buenas tardes, este, tenemos un problema con la vecina es que creo que anda en malos pasos creo que anda con uno de la Marina Pues vive en la calle Coctemo número 58 Al lado de la tienda de Doña Lupe En la esquina Oh, entonces es un guardabosque Oh, disculpe la molestia, no lo vuelvo a interrumpir Oye, abuela, ¿sabes qué? Acabé de enterarme que con el que anda la vecina no es ni de federal, ni estatal, ni Marina Es un guardabosque que estaba en Estados Unidos y se enteró del problema que había en Cheral y vino a ayudar Oh, si yo te decía que no era mala persona y que no andaba en malos pasos Pero tú nunca me haces caso No No Gracias por ver el video.